Voy a hacerle una pregunta a ustedes, ¿qué es la Iglesia? Yo no sé, ustedes que saben qué es la Iglesia. Espero que no confundan Iglesia con Templo, ¿ok? Espero que no confundan Iglesia con Templo, porque si usa la palabra Iglesia, el Señor Jesús me enseñó a mí, ¿qué es la Iglesia? Los llamados a caer sobre la roca. Los llamados a ser edificados por la roca. Y un llamado, un llamado a caer sobre la roca, la primera condición es renunciar a todo lo que posee. Si es la moda, renunciar a la moda. Si es el orgullo, renunciar al orgullo. Si quiere fama, renunciar a la fama. Y si ama lo que tiene, ama lo que posee, ama el carro, ama la casa, y son sus ídolos, a todo eso hay que renunciar. Yo no sé si ustedes conocen esa Iglesia, donde los que están ahí han renunciado a todo lo que posee. Vamos a leer un versículo para corroborar esto. Lucas 14. Vamos a ver cómo a ustedes les gusta este versículo. Y si ustedes han pasado la prueba de este versículo. La Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios se compone de los llamados de Dios. Y todo el que es llamado de Dios, si acepta el llamado, se convierte en discípulo. Y la condición para ser discípulo está en Lucas 14.33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Yo no sé si ustedes entienden ese versículo. Y vuelvo a referirme aquí al cartón ese. Sola Escritura. ¿Quiere la verdad? O pusimos ahí el cartón por poner el cartón. Sola Escritura. Y la Escritura dice que los llamados de Dios a formar parte de la Iglesia para ser discípulos tienen que renunciar a cuánto? A todo. Y la moda es lo menos. La moda es lo menos. Si no se renuncia a la moda, menos se va a renunciar al yo. Menos se va a renunciar a lo que poseo. Menos se va a renunciar al egoísmo. ¿Qué es todo? A ver, ahí está la palabra todo, ¿no? Lucas 14.33. ¿Está la palabra todo, no? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ah, Nela. Me imagino por qué es que Nela todavía quiere ser simpatizante y no meterse a todo esto porque tiene que renunciar a todo lo que posee. Ah, Nela. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo? Lástima que no esté la tía aquí para que te ayude. No. Hermanos, aquí hay un secreto y una gran ventaja. Nadie va a renunciar obligado. El Señor no obliga a nadie. Es una gran ventaja. El Señor no obliga a nadie a renunciar. El Señor coloca la condición y nos pide si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo. A ver, Nela. Tú me servís de ilustración. ¿Quién eres tú en relación con Jesús? Y la pregunta que le hago a ellas se la hago a ustedes. ¿Quiénes somos nosotros en relación con Jesús? A ver. A ver. Nela dijo esta mañana que era simpatizante. Juliana, ¿qué es? En relación con Jesús. Entonces, es más Nela. Nela es simpatizante de Jesús. ¿Tú qué eres? Amiga de Jesús. ¿Compañera de Jesús? ¿Paciente de Jesús? ¿Espía de Jesús? ¿O discípula de Jesús? ¿Qué somos nosotros en relación con Jesús? Nela ya ha llegado a ser simpatizante. Y por eso todavía no ha renunciado a todo lo que posee. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas posee Nela? ¿Ah? A ver, Nela. ¿Ah? ¿Quieres venir aquí? ¿No? A ver, Nelita. ¿Cuántas cosas tú posees? ¿Hacemos inventario? Todos ustedes tienen dos clases de posesiones. ¿Ok? Todos aquí. Aquí no hay nadie sin posesión. Aquí tenemos posesiones materiales y posesiones no materiales. Inmateriales. Aquí tenemos todas posesiones tangibles y posesiones intangibles. ¿A cuántas hay que renunciar? Para ser discípulo. El Señor constituyó una iglesia de once y todos eran discípulos. Aceptaron el llamado. ¿Entienden lo que es iglesia según Jesús? Alma, Nelena. ¿Sí entienden lo que es iglesia según Jesús? Porque lo que no es iglesia según Jesús es cualquier otra cosa. Los llamados terminan renunciando a todo lo que poseen y el Señor los unge y les da comisión. Hagan discípulos. Eso se ha olvidado hoy por las iglesias. Las iglesias han olvidado eso. De iglesia solamente queda el edificio. Pero lo que es la iglesia los miembros de esa iglesia han renunciado a todo lo que poseen. Todo lo que yo posea que no pertenezca al Señor hay que dejarlo. Y cada uno sabe cada uno sabe que es lo que tiene que dejar. Por eso para Jesús fue muy difícil conseguir discípulos. consiguió solamente once. Uno le falló. Consiguió solamente once. Y era Jesús en tres años y medio. El Señor está esperando conseguir ciento cuarenta y cuatro mil discípulos. Y esos discípulos van a renunciar a todo lo que poseen y todo lo que hagan va a ser conforme la voluntad de Dios. A ver, déjenme hablar un poquito de la moda. Y como hoy es sábado no hay problema, ¿no? ¿Verdad? Ahí sábado no hay problema. ¿Cómo vistió el Señor a Eva? ¿Cómo el Señor vistió a Eva? ¿Ustedes se imaginan? O no lo pueden imaginar. ¿Cómo el Señor vistió a Adán? ¿Cuál era la diferencia del vestido de Adán y Eva? ¿Cuál era la diferencia del vestido entre Adán y Eva? ¿Cuál va a ser el vestido de nosotros en la Tierra Nueva? Ahora, escuchen una prevención que el Señor tomó después del pecado. Y no voy a entrar en detalles la palabra que dice ahí que dice ahí sola la Escritura. Ahora, en su Biblia en Éxodo 20. En Éxodo 20 están los mandamientos. Termina en el versículo 17. Después del versículo 17, el Señor da unas explicaciones. ¿Ok? A ver, hace un rato nosotros hablamos de leer la Biblia como la lee el diablo y de leer la Biblia con quién? Con el Espíritu. Vamos a ver ustedes cómo leen esto. Vamos a ver Nelita cómo tú lees esto. ¿Ok? Voy a comenzar con el versículo 22 y si hay preguntas después de esto, bueno, espero que las hagan para que ninguno salga de aquí confundido. A ver, vamos a leer despacio, vamos a leer despacio estos versículos para ver si entendemos lo que quiere decir el Señor ahí. Éxodo 20 versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré. ahora ahora voy a leer más despacio de 25 y si me hicieres altar de piedras ¿qué es eso de altar? ¿qué es eso de altar? ¿qué es eso de altar? ¿saben lo que es un altar? ¿qué será un altar hoy? ¿qué será un altar hoy? a ver ¿qué será un altar hoy? ¿qué es esto aquí? ¿qué debe ser esto aquí? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo que esto debe ser un altar? bueno vamos a leer despacio versículo 25 y si me hicieres altar de piedra no las labres de cantería porque si alzares tu pico sobre él tú lo profanarás el Señor siempre ha representado las piedras ¿con quién? con el Señor hoy hermanos la mente de Jesús la manera como el Señor piensa y nos expresa a nosotros su voluntad es única versículo 26 bueno versículo 25 porque si alzares tu pico sobre él tú lo profanarás y no subirás por grana a mi altar para que tu desnudez no sea descubierta sobre él yo no sé cómo usted lee yo no sé cómo usted lee yo no sé cómo ustedes se interpretan y está escrito después de la ley de Jehová oro al Señor que el Señor le enseñe porque usted dice aquí sola escritura solo Cristo sola fe solo su gloria y solo su gracia oro al Señor hermanos que el Señor le enseñe él es el único que enseña el hombre no enseña yo no enseño el que enseña es el Señor y el Señor te va a enseñar a ti cómo llegar al altar cómo venir al altar cómo caminar en el altar qué hay que hacer aquí y no solamente aquí hasta fuera de aquí ok qué hay Gracias por ver el video.